El día de hoy les traigo igual que ayer un video muy especial en el canal, es un mod de GTA V en el Xbox 360. Este mod como podrán ver por el título te deja hacer Willy's cuando arrancas en un carro o en otras palabras arrancar como Toretto. Creo que son momentos épicos en esas películas de Rápido y Furioso que todos conocemos. La verdad es que el gameplay como podrán ver es increíble y igual me lleno de envidia. El creador del mod va a estar en la descripción para que vayan a su canal y igual muchas gracias por dejarme usar su gameplay. El creador es igual que el de ayer del Husky, es RSHFX o RSHFX para que vayan y lo chequen en la descripción. Su canal la verdad se los recomiendo mucho para que vayan y se suscriban. No olviden dejar un like, un comentario en este video, suscríbanse, va a haber más videos de mods en mi canal. Y como dije, simplemente para mí y para muchos de ustedes que no tenemos una consola, un JTAG o algo parecido o algo por el estilo. Y no podemos hacer esto por nuestra propia cuenta, pues la verdad es que estos gameplays no caen nada mal. Entonces ya simplemente les dejaría el gameplay. Como dije, compartan el video para que más gente lo alcanza a ver. Y sí, creo que sería todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!